Una mujer. ¿Y qué mujer? Después de tanto tiempo. Un viaje en micro la puso en mi camino. ¿Habrá sido la casualidad? ¿O el destino? ¿Qué llamas? ¿Tomás micro 2? ¿O qué? Nada. Me da mucho gusto. En la habitación, el frío que estiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Mi amor, no nos lo dimos cuenta. Yo pensé en mi amor. Y que has todavía apoyado en mi hombro. Cambió mi vida a pasión. La mía también. Seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo por ti. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. ¿Sabes qué pensé ese día? Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo, tu boca, seré tu frío y calor. Seré tu cuerpo dorado, seré tu reino y tu rey, seré tu hombre soñado, lo que has adenado por ti. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Seré tu frío y calor, seré tu frío y calor. Pero, seguro habrás. Vas a decir pero. Pero mi vocación no... Superaba cualquier prueba mundial. Si Esperanza y yo estamos destinados a vivir un amor, no se hará en esta tierra ni en este tiempo. A lo mejor en otra vida. Y en esta todas mis pasiones se consagran a ti, Señor mío. Y en esta todas mis pasiones se consagran a ti, pero no se hará en esta tierra.